Ya tengo dos sesiones. Ahí están las mías, Inge. Ahí le voy a poner. Ahí está. No sé si se ven. A ver. No se ve. No se ve. Álzale un poquito la más. Eso. Tienes dos. Bien, bien, bien. Sí, pero estoy haciendo esta la de dulce. Dale, dale. Esta es llamada más. Dale, dale. Ya. Hasta eso que se vamos viendo, vamos, vamos, como es viendo cómo va creciendo, ¿no? Mire, ven. Mire, esta de, esta que le reventé, ya creció ya casi un doble ya. Y la otra también que no le reventamos, también ya está creciendo bastante. Y aquí tenemos la de dulce. ¿Ya? Y aquí tenemos el cancho. Avántate, pero a ver de qué tiempo está. Ya, ¿cómo tienen ustedes, Lore? ¿Cómo estás? A ver, tengo la que se está, la que está tapada, la otra que le pusimos manteca, y la otra que recién usó, que le pongamos manteca y le pongamos harina. Esas tres tengo yo. Ya, y ¿cómo ha crecido? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya. Vamos a coger la que cogimos aparte. La última, ya. Ya, y le vamos a estirar un poquito, ¿no? La van a estirar un poquito con harina. Esa la van a estirar un poquito, la van a estirar un poquito. Ya. lo más que pueda le estira, no mucho ya vamos a hacer un empaste con la margarina con toda la margarina que pesamos, que descongelamos la vamos a untar en toda la masa alrededor de toda la masa hay que ver que el cacho ha sido bien grasoso profe, en mi caso la imperial la de 125 gramos, ¿cuánto le 50 nomás porque estamos contigo poco la mitad eso le untas en todo lo que ya le extendiste no todavía ya, extiende la masa y untale todo en todo eso ya, esperemos un ratito eso voy a hacer ahorita le, si le ven como le voy agrupando le voy juntando ya esto que estoy haciendo aquí se llama el empaste, ¿no? esto se llama el empaste, ¿no? van a van a van a extenderle nuevamente ya cuando esté juntado y arropado como quien dice puesto encima la le van a extender y van a hacer lo que les llamamos vuelta doble, ¿no? tac tac vuelta doble vamos a ver si se iguala a ver extendemos la harina y luego ponemos la margarina así o no extienden la masa la masa y cuánto de margarina ¿cuánto tienes en tu caso? ha de estar déjeme empezar ¿cuánto hicimos en tu caso? ¿ni 500, no? sí ya con 100 granos estamos bien con 100 granos ya esto podemos congelar hay que envolverle en plástico y después la punta ese le ponemos en la una masa que le extendimos ¿tiene la de dulce? no, no la de la Eduardo creo que estaba haciendo dulce yo estoy en las tres más que separamos ya y la una la la una masa la que no está con manteca la vamos a extender y empastar ¿con la margarina? sí con la margarina la vamos a empastar ya y ahí la margarina los 100 gramos que pesaron le van le van a extender en toda la masa le van a untar en toda ella luego le van a arropar le van a juntar le van a poner encima para que para que no se sienta la margarina ya le vuelven a extender le vuelven a extender y hacen la vuelta doble va a repetir ¿no? va a repetir el proceso así la tienen ¿no cierto? así ¿no cierto? así la tienen arropada como quien dice ¿no? arrecutada le extendemos le extendemos la vuelta doble la vuelta doble es como una compuerta ¿no? o sea recogen una de un extremo hacia adentro una parte y del otro extremo hacia adentro otra parte no se ve miren esa compuerta tiene dos ¿sí? ¿sí se ve? ahí se ve la compuerta sí la la juntan y dejan una sola miren esa se llama la vuelta doble nos ayuda esto a ojear eso los cachos son ojeaditos son crocantitos ¿sí? la margarina le hace más crocante la manteca ayuda a reventar la margarina le hace más crocante aquí tenemos las diferencias de los ingredientes la sal no solamente el sabor nos ayuda también a saben que la sal es como es receptor de agua le ayuda a secar también la sal el sodio saben que el sodio es un poco receptor de agua ¿sí? entonces saben decir que nos ayuda a retener los líquidos ¿coneramos todos la vuelta doble? te dejamos de esperar también con vuelta doble te dejamos nomás de esperar ¿qué hacemos? dime estoy con una interferencia ahí el horno ya está a 180 le subimos a 200 siéntale la temperatura puedes abrir un poco la puerta abro la puerta abro la puerta y meto la mano en mi caso de temperatura ambiente estoy bastante caliente aquí ya ya estoy sobre los 50 grados 60 grados estoy llegando yo a temperatura ambiente si está no no me quemo si si o sea está caliente pero está está bien ya como todavía no vamos a meter déjale en 180 todavía no vamos a meter hay muchos procesos que nos faltan a ver ¿cómo ven la masa de reventados a la que está con con manteca ha crecido al doble ya la masa con manteca ha crecido al doble si ya les creció al doble van a ser diferentes bolitas con la sin manteca y con la con manteca las bolitas son así de este peso las bolitas que le salgan no más o menos de este huevo profe esa que le que le que le amasamos que le abrimos y le pusimos la margarina de ahí que hay que hacer déjale extendida la manteca le hiciste ya la vuelta doble yo la extendí y le puse la margarina y de ahí arropale y de ahí hay que dar vuelvele a extender vuelvele a extender con harina y dale una vuelta doble ya la vuelta doble es una compuerta casi ya donde la puso la que está haciendo la compuerta es de doble puerta no o sea de doble doble pero y donde la puso usted ahorita esa más está aquí con cubierta con plástico ah también la cubro ya 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 y como está leudando tenemos que cubrir porque para que se mantenga el calor o sea nosotros ahorita en panadería siempre se trabaja en una cadena de calor a mí me salieron más o menos cuatro cinco seis siete bolitas para 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 mis reventados ¿cuántas bolitas me salieron ustedes? todo el ambiente está caliente pero es el de doble porque cuando para los reventados me salieron siete bolitas si me importa si son muy grandes porque vamos a juntarles esta es la sin manteca vamos a juntarles con las con manteca también las que son con manteca también hacen bolitas también hacen montoncitos está un poquito más pegacosa esta masa no importa hacen unos montoncitos traten de sacar el mismo montoncito de reventados que de no reventados tal vez yo se puse sal pero para él le falta más ya tienes que agregar un poquito de harina en un lado un poquito de manteca y en otro lado la harina listo 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 ahí tenemos nuestros ocho montoncitos de reventados vamos a aplastar los los no reventados las bolitas y vamos a juntar con una reventada y la vamos a cubrir y estos son los que vamos a reventar ya van a ver después como como queda este es el pan reventado este es el pan reventado famoso que por ahí se compra a veces para que vean lo único que es estamos reventando con manteca las dos las dos bolitas la una sin reventar la otra con reventar a ver igualense igualense como estamos estamos con reventados ya o sin reventar que estamos haciendo hacemos las bolas no cierto y de ahí que más a ver pero bolas de ambos no de la reventada así con manteca y de la sin manteca no ya pero no si visten hasta ahora la que hicieron con margarina esa la dejan aparte esa no ya entonces ahí estamos uniendo las bolas con manteca con la sin manteca no estamos uniendo las bolas con manteca con la sin manteca profe la que es con manteca va debajo o va adentro adentro la de que es con manteca las bolitas con manteca van adentro porque esas son las que van a reventar la mezcla y después veo el link hacemos los ingentos tenemos que hacer más harina esto justo para todo igual me voy haciendo esto voy a guardar un poquito para más está muy poquito de sal la misma nota todo lo mismo en un vaso le metes en el microondas poquita más regálame un poquito de eso y así mismo voy con un poquito de elevador ¿cómo van? ¿ya reventamos? no todavía a mí me salieron ocho reventados ocho reventaditos ya mis ocho reventaditos los voy a poner en mi lata para leudar un panzote va a salir de aquí oiga Inge y en el caso de las bandejas ¿qué le hacemos solo le ponemos papel aluminio directo a la bandeja o como la bandeja que tiene remisas es regisas es esto o es plana ya le indico es así más o menos Inge no pero prende la cámara ya prendí a ver alcanzas a ver ¿tiene regisas? ah sí sí tiene regisas ponle ponle entonces ponle papel aluminio papel aluminio ya no compran papel aluminio compramos solo papel cera y si no tengo papel aluminio le puedo poner papel cera papel manteca sí papel cera sí ya nos ayuda ya 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 compramos ya la levadura siempre con el azúcar no ya tengo panadera ya hay un poquito más a mí me quedó así se alcanza a ver ahí así estamos casi iguales en dentro está la masa de manteca y está reventando porque con el calor eso es lo que hace ¿no? reventar ya sigan sigan le ponen a laudar encima del horno ¿no? todavía no le metan dentro o sea van a crecer más esas esas bolitas aquí en mi casa no han desayunado hasta que no esté el pan les tengo pan y agua a dieta a dieta les tengo ya somos dos profes me salieron unos pares feísimos ¿cuánto tiempo se ponen las bolitas? ya ya tienes las bolitas todavía no hay que hornear hay que las ya le habrá metido entonces unos 15 minutos y súbele un poquito la temperatura luego de que están las bolitas usted les aplanó ¿no? todavía no hay que meterles al horno están creciendo no 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 le meto pero pero hay que aplanarles o les metemos como bolitas un poquito planales nomás pero un poquito nomás y déjales crecer encima del horno cuando estén creciditas ahí ya les metes pero antes de meterles era de poner un poquito de huevo así a brisantarles con una brocha a ver ¿qué hay que hacer a los reventados? ya los reventados deudar nomás hay que dejarles encima del horno no dentro crecer crecer y lo que es la 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 y con la de cachos que falta todavía estírenle a la de cachos nuevamente estírenle a la de cachos nuevamente estírenle nuevamente a la de cachos la de cachos va a pasar por algunos procesos por otra doblez no profe ya le dejé leudar las bolitas y ahorita que hago ya pues deja que orcionara unos diez minutos y las otras masas que hay que hacer con la de cachos vuelve a estirar y haz otro doblez ya no 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 Gracias. Vamos a coger y estirar nuevamente la masa de cachos. Van a estirarle la masa de cachos. Van a hacer la vuelta simple. La vuelta simple no es como con puertas, es solamente una, solo tenemos una puertita, ¿no? Solo una puertita nomás. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos nuestra vuelta simple, ¿no? Ya. Bueno, ya puedo. Voy a la fina con todo así para los siguientes. Gracias. ¿Ya le dieron la vuelta simple a los cachos? ¿Cómo están? ¿Ya? Ni se te ocurra ya que si alguno ya metió los panes al horno, ni se les ocurra abrirlo, ¿no? En mi caso ya están grandecitos. Ya voy a coger y ponerles un poquito de abrisantadito. Voy a ponerles abrisantadito y ya les voy a meter. ¿Cuándo les metan el horno tiene que estar en 190, 200 grados, no? En el caso de Lore que ya metió, súbele casi hasta 200. ¿Tu horno es de piso, de cielo? ¿De qué es tu horno, Lore? ¿De piso normalito o de la cocina? Ya, de la cocina. Entonces vamos a dormir primero en el tu caso piso, ¿no? ¿Dónde? Solo piso, ¿no? Los de la cocina tienen piso y cielo normalmente. Ajá. Pero después se les prende el cielo. ¿Le pongo primero en el piso? Sí, solamente piso. ¿Cuánto tiempo le dejan ahí, dónde está el piso? Orneal, le vas a dejar unos 10, 15 minutos. Dice, ¿te ocurre abrir durante los 15 minutos? A los 10 ya podemos de pronto abrir. 10, 12. ¿Y de ahí le pongo en el segundo piso? Después de que ya estén medios cafecitos por debajo, les voy a revisar que estén cafecitos por debajo para poder, para poder dar la vuelta, como quien dice, o para poner el cielo. Ahora ya. ¿Dónde está el piso? ¿Cuál es el piso? ¿Cómo están sus padres? Yo ya les voy a meter los míos. Estos reventados ya están. Como para meter. Mire. Mire, mire. Así les tenemos. Grandecitos. Así grandecitos. Ahí les metemos al horno. Listo. Se fueron al horno. Se fueron al horno. Yo creo que necesito un poquito más de calor. Le voy a subir un poquito la temperatura. No sé si está. Está bien. ¿Pero cuánto más o menos? ¿A 180 mismo metemos? Eh, 190. 190. Entre 190 y 200 le meten. Ya, terminemos de hacer los cachos. Vamos a estirar la masa de cachos. Una más. Vamos a estirar la masa de cachos. ¿Prestarán atención bien, no? Esta parte. Ahí se ve mejor. ¿Qué estoy haciendo? Sí, ahí está bien. Ahí está bien, profe. Esta de aquí. Estoy estirando la masa de cachos. La última estirada. La última estirada de cachos. ¿Ya? ¿Les estiraron la última de cachos? Totalmente le estiran, ¿no? Ya, porque ya me voy. Aquí voy a ser. Ya te va. ¿Ya? Cuando esté estirada totalmente, con una rasqueta. Ya. A ver qué. Con una rasqueta le dividen en dos. Bueno, dependiendo de lo grande que estén. Si es que salen más grandes, se le dividen en tres, ¿no? En mi caso, las voy a dividir en dos. Con una rasqueta, un cuchillo. Y cortan triángulos. ¿Sí se ven? Triángulos. Triángulos, triángulos. En mi caso, me salieron cuatro triángulos. Cuatro triángulos. Ambos, ambos, ambos descontan en triángulos. Me están saliendo. Eso quiere decir que me salen ocho pancitos, ocho cachitos. ¿Ya? ¿Estamos con los triángulos toditos? ¿Sí están con los triángulos? Ya. Van a coger de las orejitas de un triángulo del cacho. De las orejitas, o sea, de los extremos. Y le van a golpear o extender. ¿Sí? Le van a extenderla una puntita. Y luego le van a enrosar. Miren. Miren mi cachito. ¿Sí se ve el cachito? Ahí están los cachos. Ahí están los cuernos. Repito. Le extendemos la una parte. ¿Sí? Le extendemos la una parte. Y de las orejitas, le juntamos. ¿Vale? Ahí están los cachitos. Vean los cachitos. ¿Ya? ¿Cómo le están saliendo los cachitos? Otra vez. Nuevamente. Le estiran. Le estiran. Le estiran. Ya. Le juntan. Ahí tenemos. Ahí tenemos cachitos. Nuevamente. Ocho cachitos. El redondo. En los dados, si es que a alguno le salió, como aquí dice, le salió, solamente le juntan. Si no le salió triángulo, porque ahí algunos extremos salen, salen, no triángulos, entonces solamente le juntan esos en los enrolados. Coge, coge, coge. Ahí le juntamos. Ahí tenemos los enrolados. Ahí tenemos los enrolados. Ahí juntadito. Y tenemos los cachos. Otro cachito, otro cachito, otro cachito. Ya. Con las dos estrenos. Ahí tenemos. ¿Sí? El otro cachito. Ya. Yo saqué ocho cachitos. ¿Cuántos sacaron ustedes? ¿Cuántos sacaron ustedes? En una lata. Le van poniendo los cachitos. Le van poniendo los enrolados. ¿Listos? Ya. Le ponen a sí mismo encima del horno. Como ya metieron los enrolados, ya tenemos espacio. Yo a mí sí me alcanzó para más masas de sales. Entonces yo voy a injertar. Te voy a injertar y con la de dulce. ¿Cómo les fue con los cachitos? No se queden en silencio, cuéntenme. Lore. ¿Cómo te fue con los cachos? Eduardo, Guillo. Carlos. Melvin no ha dicho nada. No sé si le puede ver. Profe. Ahí están los cachos. ¿Valen así o qué? Eso. Bien le salieron los cachos. Bien. Eso es. No le pondrá a su mujer. El injerto es parecido al reventado. Así mismo se pone dentro de una masa de sal, se pone una masa de dulce y injertamos. Así mismo se hace. Entonces ahí la abrimos. Le juntamos en este. y tag, 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 tag. Listo. Ya no sé. Estoy confundiendo las masas de aquí. Pues aquí la injertamos. Vamos. Va a salir bastante pan para la casita. No hicimos las guaguas, pero bueno. Ya han de haber hecho la colada morada. Así les está saliendo bien. Por ahí les dije. No sería tan buena la masa. La última. Bueno, bueno. No importa. Vean que es del oficio. Listo. Ya estas tequilas. Las de dulce si quieren pueden rellenarles también, ¿no? Por ahí vi que alguno también hizo dulce, ¿no? Pueden rellenarles de queso, pueden rellenarles de cualquier cosa. Permelada. Permelada. Entonces ahí vamos poniendo el pancito. 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 Muy esperado. Se ya sale. ¿Cuánto tiempo vamos el reventado? Estarán pendientes, ¿no? Del tiempo más que del pan porque está creciendo. Ya. La temperatura de los dientes se ha mantenido en el este. Yo como aquí están un poquito desesperados, voy a barnizar y meter los cachos también. En su caso, como, ¿cuántos platos tienen en su horno? ¿Con dos platos o para una? Profe, ¿con qué le barnizamos a los cachos? Con huevito. La brisanta. Ya. Con huevito, la brisanta. Ya sé por qué la última masa me salió un poquito. El huevito me faltó. Si huevo es un poquito, no sale tan. También ayuda a la elasticidad, a la suavidad de la masa. La última. La última. Ya. Eso le... La brisanta, la brisanta. Listo. Vamos abrisantando. Aquí también el otro pan. El último, el de dulce. Abrisantadito. Ya. Mi asistente me está poniendo ajonjolí. ¿Tienen ajonjolí ustedes? ¿Saben utilizar ajonjolí? Queda rico con ajonjolí. Le da un toquecito especial. Ya. Ya estoy terminando de abrisantar. Listo. Abrisantaditos. Voy a meter los cachos. Si sienten que los cachos, como en mi caso, yo siento que me falta un poquito más de leude. Si sienten eso, le dejan un poquito abierto en la compuerta del horno. Acá. Este me ha faltado. Están un poquito abierto en la compuerta del horno. Un minutito. Para que le de un poquito más. Acá. Ajonjolí. Ajonjolí está buscando la... Ajonjolí. 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 Gracias. ¿Cómo van? ¿Qué tiempo vas dormiendo, Lore? ¿Qué dice, profe? ¿Qué tiempo vas dormiendo? Recién los metí porque estaba, los estaba, qué sé, leo de un ratito. Ya los voy a, los arrebentados ya los metí. ¿Los arrebentados qué tiempo? Pero no puedo meterlos ahorita, los cachos, hasta que no salgan los otros. Ya no importa, mejor. Así crecen más. Ya, ya, ya. No le he hecho con él. No, no le he quedado. No le he quedado. No encontrar con Bolí, le estoy poniendo a mis despedidas. Un secreto de mi, de mi asistente. Veamos, ya está oliendo. ¿Está oliendo o no? ¿Está oliendo o soy yo? Sí, está hirviendo el este. Casi que los quemo. Estos son los arrebentados, ya me salieron, ya están negros, ya. ¿Cómo van estos arrebentados? Estaba bastante fuerte. Ya le bajó un poquito porque está fuerte, Lore. Bueno, ya me salieron los arrebentados. Están negritos. Mire, ahí está mi pancito. Ha arrebentado bastante fuerte, bastante bien. Ahí tenemos. Miren la manteca, como le da un toque distinto, ¿no? Sí. Miren. Y está bastante grande el pan. ¿Sí? Bastante grandecito. Ya tenemos mi pancito. Vamos a poner a Jucolí, encontramos. A los deducces les vamos a poner con Anís destrezada y con Jucolí. Encima. Listo. ¿Ya le metemos los cachitos o nada todavía? ¿Qué dices? Ya le metemos los cachitos. ¿Qué? Los cachitos ya le metemos. Si tienes dos latas del horno o una. Dos. Ya pues, métele los cachitos entonces. De paso, las revisas, ¿cómo están los arrebentados? ¿Qué? 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 Yo voy a meter también los, los, como es los, los de dulce. Mi última tanda. Si sienten a sí mismo que no están por leudar, vamos a hacerles, dejarles un minutito ahí. Esto es lo que suele hacer la cámara de leuda, esta acción, este, este tema, lo que suele hacer la cámara de leudador. Esos reventados, ¿cómo están, Lore? ¿Ya, ya los revisaste? No todavía, profe. Oiga, profe, y la otra que se está leudando, profe, ha reventado la de cachos y la otra. ¿La otra? ¿Síguenos dando? El reventado era junto, era con la, con la otra. Ay, ya me he visto solo de manteca. No importa, esa la usamos para las huevos de pan, dice que voy a usar esas para huevos de pan. Bueno, voy a usar esas para huevos de pan. No importa, no importa. Profe, los míos se están abriendo como volcán. Claro, por eso se revienta, eso se está mal, reventar. Ah, yo pensé que estaba mal. Si ya van 10 minutos, no le revisarán los reventados. Ya, pero. Ya le veo ahorita. Bueno, ahora sí, ya depende solamente de cómo hacemos, ya. Ya hemos hecho todos los procesos. Hemos andado bien con todos los procesos, entonces solamente nos depende ya del horno, ya el último proceso. Bajar. Entonces, cierro la concuerda y comenzamos el horneado final. Hay que estar pendiente que no se nos queme. Por ahí, alguien me enseñó que al mismo tiempo hay que ir limpiando, hay que ir sanitizando para que no nos corte después. Una vez me pasó que por no estar limpiando, por no dejar las cosas listas, dejé la lata y arraqué los panes, dejé la lata y encontré todo quemado. Esto, estos restos de harina, podemos dar al perrito, a la mascotita. Inge, ¿qué tiempo se le deja en el horno? Bueno, más o menos unos 10 a 15 minutos para dar la vuelta, porque se da la vuelta. Ya. O se cierra o se hornea el piso. Ya. En tu caso, como es el piso, estemos revisando que a los 10, 15 minutos esté ya el piso, ya. Sé que es doradito el piso. En mi caso, como es este horno, miren ya, ahí tenemos mi pancito. ¿Sí? De piso, de cielo, ¿no? Completito. Aquí tenemos dos piso. Este reventó más porque solo era manteca, entonces está más negrito. Solo manteca. No uní el, en este no alcancé a unir, no me alcanzó para unir con margarina. Con el que no estaba con manteca, bien. Pero como es que es este teléctrico, sorprende de uno. Este salió, así sale de piso y así sale de cielo, ¿no? Libre ahí de esa bandera. Lo voy a poner en otro, pongámosle en otro. O sea, porque si los que se están abriendo. Sí. El aire reventa. Qué bueno. Esto hemos tenido una buena práctica. En la próxima, no vamos a hornear. Están las, las tortillas. Sí, esas no vamos a hornear. ¿Sí? Esas podemos hacer en tiesto, podemos hacer fritas. Limpiecito quedó el sector. ¿No? De nuevo. En mi caso, yo estoy horneando también los cachos. ¿Qué tiempo será? Ya estamos 10 minutos. Vamos a darle la vuelta. ¡Qué lindos los cachos! ¡Qué bestia los cachos! ¡Miren los cachos! Le vamos a dar la vuelta para que se hornean un poquito más. Ahocatriado súper, bastante bien. Se puede, se puede, se puede, se puede visualizar que ahocatriado bastante bien. Si queremos que tenga un poquito más de fuerza, les quemamos. Podemos también hacer eso, bueno, en mi caso, ¿no? Vamos a quemar en el piso, en el piso de arriba, que el piso de arriba tiene un poquito más de fuerza. Ahí va, vamos a dejarnos dos minutos, unos dos minutos y ya están los cachitos. En su caso, ¿cómo están los reventados? ¿Ya han de estar esos reventados, Loro? Por menos de dar vuelta, por poner el cielo. ¿Están concentrados los chicos que no responden? Vamos contando los minutos, 60, 59, 58. La temperatura, hemos querido la temperatura ambiente aquí hace, hasta que hierve. Estamos 60, 100 grados centígrados, casi más o menos, aquí con mi medidor de temperatura. ¿Cómo van por ahí? ¿Con los cachos, con los reventados? Ya mismo salen los reventados, profe. Ya. Ahí podemos meter los cachos. Lo que pasa es que en mi cocina no hay interés. Haz las bolitas de la última masa que te faltó. Me dejaron. ¿Les das el reseno si es que quieres incluso ir a la última de la que te faltó? Miren, ya están los cachos. Salieron bastante bien. Ahí tenemos los cachos. Salieron bastante bien. Qué ricos. Qué buenos los cachos. Han salido bastante bien. Bien, llevamos a las 10 de la mañana. Hemos tenido una buena práctica. Ya casi hasta las 11 tenemos. Vamos a tener también un poquito las conclusiones de las cosas que tenemos. Entre ellos, miren, los cachos, se pueden ver las hojas, ¿no? El hojaldreo que tienen, ¿sí? Está hirviendo, ¿no? Ahí se pueden visualizar los cachos. El hojaldreo, eso hace la margarina. Eso hace el empaste. Eso hace las vueltas que nosotros le damos. Miren. Y ustedes cuando le van a sentir, cuando le van a comer, van a sentir crocantito. Ese crocantito hace el empaste. Eso hace la margarina. Entonces, ahí vamos viendo los diferentes ingredientes, cómo actúan. La importancia de cada uno. El reventado, vamos a ver también, cuando le probamos a probar, vamos a ver la distinción del reventado. El reventado, de los cachos, del sin reventar, ¿sí? Eso es, vamos viendo las conclusiones. Tenemos ahí el producto completo. Miren el engosado. Miren el engosado. ¿Sí? Vamos. A ver cómo está la masa dulce. Está del horno, lo he estado rapidísimo. Rapidísimo está del horno. Le voy a ir tirando la vuelta. Le pongo arriba para que se, para que se posa lo final. El anís que me hizo poner el asistente. Está oliendo súper, está echando un aroma bastante fuerte. Cuando el producto está recién salido, se deja enfriar. Se suele empacar, cuando tenemos pan caliente, se suele empacar en papel. O sea, no se empaca en plástico. No es bueno calentar mucho el plástico. A veces el plástico echa toxinas. Se conserva bien, pero cuando ya está frío, se conserva bien en plástico, en el caso del pan. Para los panes precongelados, precocidos, que se está utilizando bastante en la industria ahora de panadería. Esos son a medio cocinar, se les congela y duran congelados bastante tiempo. Entonces, a veces, como es de estar vendiendo bastante ahora en el supermercí, panes congelados precocidos. Los compras y los traes a casa y tú les terminas de hornear. Las panaderías están funcionando bastante con ese tema ahora. Prástanme una fuente para ir poniendo los cachos. Una fotito. No, una fuente de esa, 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 esa que está en la placa. Esa que está en la placa. Tomaránles unas fotitos. Del producto terminado. Salió un buen producto. El cacho me gustó mucho más. Reventado. Me gustó bastante. Sí. Eso tenemos. Ahí tenemos. Listo. Ya. Llévese. Ya estamos obviando la última tanda. En su caso, me parece que más. Ya depende de la convención de la uniformidad con que el horno tiene, ¿no? Cuando en los hornos, a veces del horno guarda calor. En mi caso, le voy a dejar hornear un minutito más y ya le pido a mi asistente que me dé apagando el horno, ¿no? Porque se le deja hornear, se puede dejar hornear con el horno apagado porque ya guarda calor. Guarda calor. En su caso, ¿cómo estamos? ¿Ya sacamos los reventados, Lore? ¿Ya metimos los cachos, Lore? ¿Se me fue? Se me fue. Reventado ya mismito está. Es que se me quemaron un poquito en la parte de abajo. Ah, ya, ya. Y los cachos ya mismo les meto. Ya. Correcto. ¿Cómo están por ahí los demás? Eduardo, Guillo, ya, ¿cómo vamos la horneada? Melvin. Profe, el pan yo le puse en Paires porque yo no tengo esas latas. ¿No será que por eso se me quemó? No. No, suele ser un poquito. Ahí, ahí va el espacio. No sé si se ve. A ver, levántale, levántale el pan. No se ve. No. Ya está el sentimiento. Ah, todavía no está. Démosle la vuelta cuando no está. Démosle la vuelta. Porque suele hornearse a veces de un lado y del otro no. Entonces se le da la vuelta. Ahí se ve mi, se observa, dije. Sí. Yo recién puse. Ah, recién. Estás dos latas. Ahí está el cacho y el reventado, ¿no? Sí. Sí, me falta como siete minutos. En tu caso, sin abrir, se ve. Puedes tener esa ayuda. Estoy viendo que puedes tener esa ayuda por el video, ¿no? Sí, ahí están mis cachos, sí les ve. Todavía no les ingresa. Ajá, bien te ha salido. Bien te ha salido. Pues sí, juez. ¿Qué es? Están mejor que los míos. Esto es bueno. Veamos, ojalá que no se me queme. Ya, ya. Ya. Listo. ¿Y eso? ¿Cómo vas? Guillo, Carlos, Esteban, algún otro que muestre el producto. ¿Cómo va? Profe, a mí estoy buscando un horno porque el mío no funciona. Chuta madre. En tu caso, vean, en el caso de ese que no podamos hornear, le damos a la congeladora y horneamos en otro momento. Se puede hacer eso. Pero bien empacaditos, ojo, bien empacaditos. ¿Cómo quiere decir bien empacaditos? O sea, le ponemos en una lata y le tapamos con una funda o qué? Algo así. Algo así, les congelamos. Ya. Les congelamos y horneamos en otra ocasión. Nos vamos al horno de la vecina, del tío, de ni sé quién, y horneamos. Pues congelados también aguantan el pan. No utilicé esta vez conservante. Eso es cierto, les decía, el conservante oficial, por lo que es harina, es el sorbato y potasio. También se puede utilizar mejorador levapán para mejorar la calidad de la harina, del pan. Se puede utilizar mejorador levapán. En algunos lados utilizan otro aditivo que se llama el azúcar invertido. ¿Sí? El azúcar invertido ayuda a crecer un poco más, a mejorar la capacidad del eude. ¿Sí? Y bueno, pues, eso es. Eso es, chicos. Terminemos de sacar la última lata, que en mi caso hornearon bastante rápido. Listo. Como ven, esta es la de dulce. ¿Sí? Mi horno es más rápido, sí, eso es obvio, porque, bueno, es un poco más industrial. El aroma que estamos aquí es del, 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 ¿cómo es? Del anís, anís, anís dulce. Yo injerté, yo injerté un poco. Entonces, algunos, algunos están con sal y dulce. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Qué tal les pareció la primera práctica? Melvin, no le he escuchado nada. Melvin. No sé si estaría, ya se ha ido ya, Melvin. Profe, súper chévere la práctica. Me gustó bastante. Pero hubiera querido más en el instituto, porque aquí ya me hice bolas con tanta cosa. Sí, yo también, yo también, yo también. Pero las, las cosas son así, bueno, o sea, hay que adaptarse. En mi caso, yo, saben que no hubiese preferido en el instituto, sino más bien que puedan venir a, a mi panadería. ¿Esa es una buena, y esa opción podría dar para las otras prácticas? Dije. Podríamos planificarlo para la última, el 28 me parece que es la última clase. Yo vivo en el valle. Pero y la siguiente práctica no habría como. La siguiente va a ser el tema de... Galletas, por favor. De maíz. De maíz. A ver, en la tercera hagamos. Podría ser en la, el 14. En el 14. Para el hojaldre. Para el hojaldre podríamos pensar en eso. Ya, ok. Yo creo que a lo que al parecer sí llegan para el hojaldre. Ahí pensemos en eso. Y de los datos del informe, ¿qué nomás nos pedió Ike? ¿De qué? Para los datos del informe, ahí había, ¿qué nomás hay que completar? Solo amarillo. Estaban, me aviso, los instrumentos de panadería. Entre los instrumentos de panadería, ya ven que nos faltó la cámara del EUDE. No sé cuánto esté, averigüen sobre la cámara del EUDE. Quiero que averigüen también más hornos. Porque no hay solo un tipo de horno. Hay varios tipos de hornos. Hornos de convección, hornos de tizos, hornos de suelo. Hornos eléctricos, hornos de gas. Sí, hay algunos distintos para panadería. También hay un aparato, me parece que es el laminador. El laminador nos ayuda a hacer lo que hicimos con los cachos, con un aparato. O sea, la estirada de la masa la podemos hacer con un laminador. En lugar de un bolillo, se puede utilizar el laminador y le extiende a la masa. Ese es otro elemento. Tenemos la cámara del EUDE, el laminador, el horno, los bolillos, las rasquetas, las balanzas. Tanto de balanza. También tenemos para empacar la selladora. También hay empacado el vacío. Las diferentes formas de empacado. Si tenemos el proceso desde el inicio, también podemos utilizar el molino. La amasadora. En mi caso yo tengo una amasadora de, me costó más o menos unos de 800 dólares. En el rato que vengan acá le van a poder ver a la amasadora también cómo utiliza, cómo funciona. Esa parte es la primera que tienen que completar. Las latas, el granicero, son los instrumentos que utilizamos para panificación. Luego, más abajo, tenemos un diagrama de flujo. ¿Cómo fueron los procesos? El primer proceso fue el pesado de los ingredientes. Pesado de los ingredientes, hacemos el cráter y venimos al mezclado, al amasado. Hacemos el amasado, las vueltas, vamos incorporando poco a poco el agua tibia con levadura. Y vamos amasando, vamos haciendo nuestras vueltas. Importante el calor del horno porque ya vamos calentando el ambiente. Nuestro amasado quedó, dividimos en tres. Hicimos con la una cachos, con la otra reventados, con la otra reventamos. Y alguno, creo que Eduardo alcanzó a hacer el de dulce. Ya. Entonces, la una a la que reventamos, le mezclamos con manteca. Y sin manteca para reventar las dos. Acá estiramos y esa la utilizamos para los cachos. Los cachos, la laminamos, hacemos... Después de leudar, ese es otro proceso de leudar, es muy importante porque nos ayuda a crecer la masa. A ser más grande la masa. Entonces, reventamos, ¿no es cierto? Y laminamos la parte de acá, la de los cachos. En los cachos hicimos varias veces, dos veces les estiramos. Recuerden eso, ¿no? O sea, hicimos una laminada, empastado. Le arropamos, hacemos una vuelta doble, descansamos y luego una vuelta simple. Y luego, luego ya estiramos y hacemos dos cachos. ¿Sí? En los cachos trabajamos lo que es el... Trabajamos bastante lo que se hojaldrea, lo que se hace crocante, lo llaman el croissant. Ya, ya, los moldes, el siguiente proceso es el moldeado, el injertado, el reventado. ¿Sí? Hacemos los moldes, las bolitas. Volvemos a leudar para que crezcan un poquito más, que se puedan... El pan a mí me salió bastante grande, no sé cómo les saldría a ustedes. ¿Sí? Y el último proceso es lo horneado. Entonces, esos son los procesos que tenemos para el diagrama del flujo. Posteriormente, pasamos a la... A ver el tema de conservación del pan. Sabemos que vamos a precongelar. Como les decía, hay panes congelados que nos duran, que nos dan... Eso está utilizando bastante en la industria actual. Entonces, van a llenar cada uno de los procesos. Van a describir cada uno de los productos. El de dulce. ¿Sí? Con las pepitas estas que les puse de ajonjolí. De anís estresado. El reventado, que salió así reventadito por un lado, medio blanquito por otro. Medio negrito por acá. Entonces, nos reventó. Y entonces, ahí tenemos nuestras conclusiones, ¿no es cierto? De que... De cómo actúa la manteca, cómo actúa la margarina. Cómo le crocantiza. ¿Sí? Los diferentes ingredientes. Tenemos eso. Les dejé para que consulten la normativa INEM de pan. Si hay una normativa INEM. Que nos dice las cantidades, las formas, los portes, entre otras cosas. Les dejé para que... Para que ceden el tema de los... De los leudantes. Sí, hay tres tipos de leudantes físicos, químicos y biológicos. Entonces, de eso vamos a ver cómo actúa cada uno de ellos. Y pues, pueden realizar fotos y esa sería nuestra primera práctica. ¿Estamos listos todos? Ya creo que han de haber sacado los cachos, ya han de haber sacado los reventados. ¿Cómo estamos? Lore, ¿cómo te fue con los cachos? ¿Ya los metiste? Ya están en el horno. Hay que esperar ahora. Hay que esperar, pues. Eduardo, ¿cómo te fue? Me falta unos cinco minutos. Ya les vi, todavía está un poquito cruda la masa, pero ya mismo saco en unos cinco minutos. Eso vi lo bueno de tu horno, ¿no? Podemos ver por medio del vidrio. Claro. Sí, o sea, ya le veo... O sea, la parte del cielo ya está doradito, pero adentro ya le vi como... Esteban. Está un poco ahí crudo todavía la masa. Esteban, ¿cómo te fue a ti? Inge, estoy en la cocina, ya le indico. Es que la compré usted en mi cuarto. Y está ahí sin batería. Ya le... Paul, ¿cómo te fue a ti? No has hablado mucho. Tomarán fotos para que en la práctica me pongan... para que en la guía de práctica, en el deber, me pongan fotos para que vea cómo le salió el producto y qué tenemos que mejorar. En el pan de dulce, me gustó esto. que le puse el anís dulce. Me dejó un aroma bastante rico. ¿Quién hizo pan de dulce, Eduardo? Si es que tienes anís a conjolí. Anís mejor. Te puedes poner encima. Queda bastante bueno. Ahí tenemos. Oiga, chévere. Ahí tenemos. Este es el pan de dulce. Qué rico el anís así, tostadito. Súper rico. Listo. Entonces, en la mitad, en la mitad de las prácticas, puede ser en el catorce, más o menos, para el hojaldre. Ajá. Ahí puede ser. La otra nos toca el tema del maíz. Roche, a mí se me quemó un poquito las puntas, pero bueno, sí, sí, salió bueno. ¿Se quemó? Sí, un poquito. Estaba muy alto la llama, creo. Un poquito las puntitas. Suele pasar, suele pasar. Ya de perderse. Poco a poco. Para mi primera vez. Yo les confieso que también se me quemó el reventado. Estaba bastante fuerte el horno al principio. Eso es lo que se me quemó el reventado. Ya. Listo. Profe, para mí en la parte de abajo se me quemaron los panes. Es que parece que tu cielo, tu suelo es más fuerte. Ya. Más fuerte que el cielo. Suele pasar también. Hay que ver el tiempo, de pronto, ya no diez minutos, sino nueve, ocho. Estoy haciendo otra vez los reventados. Profe, una cosita. Dime, Carlos. Ya en lo que es panadería. O sea, bueno, ahorita por lo que estamos haciendo práctica, ¿no? Pero ya para una panadería, panadería, digamos así, esas bolitas de pan y todo eso. Yo me imagino que deben tener un peso exacto, ¿no es cierto? ¿Se les va pesando o ya es según la mano? A ver, esa es buena pregunta. Muy buena pregunta, verán. Las bolitas, bueno, ya mi mano está acostumbrada, ¿no? O sea, ya le tengo ya más o menos al peso. Pero más o menos son en dos onzas las bolitas normales. Para pan de hamburguesa o pan más grande, suelen tener entre tres onzas a cuatro onzas. Sí, sería bueno algún rato pan de hamburguesa. No creo que nos alcance el tiempo, pero ese es otro producto que se puede hacer. Hagamos, hagamos el pan de hamburguesa, profe. ¿Dónde le tengo? Un molde suelo tener. Un molde suelo tener para hamburguesa, más o menos como este. Sí, pero no es este. Son llampas. Que me ha perdido. Un molde. Un molde suelo tener para pan de hamburguesa, más o menos como este. Ese suele ser para pan de hamburguesa. Se le pone aquí, se les den a todo el molde. Por eso es más grande la bolita, es de tres a cuatro onzas. Se les tira entre todo el molde y tiene que le dar y pasar el borde del molde. Y ahí va agrandando y ahí tenemos la hamburguesa. Inge, una pregunta. Entonces, para terminar de responder esta pregunta, dos a tres onzas, ¿no? Las bolitas. Dos onzas, las pequeñas, tres onzas del pan grande, ¿no? Entre tres a cuatro. Cuando sale el pan muy grande, obviamente subo el tiempo del horno, ¿no? Pero ¿y cómo sé que la masa ya está comible? A ver. Así me salió a mí. Ya. Ese está todavía, falta un poquito de dorado. Sí, por eso le dejé un poco más. Sí, todavía falta un poquito de dorado. Ya. Rópez, ¿se puede dar el caso que se quema primero lo de arriba y lo de adentro queda crudo todavía? Por eso te decía la convección del horno. Por eso la convección del horno. Un horno convexo es aquel que cocina uniformemente. O sea, coce tanto cielo como piso al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cómo le vemos por dentro, miren? Miren por dentro. ¿Sí? Por dentro, ahí está más o menos, ahí está comible por dentro. ¿Sí? Cuando ya cambia de color, ¿no? Sí. Muy flocante, muy bueno. Muy bueno. Miren de piso, ¿sí? Y así de cielo, pero de cielo este me salió un poquito negrito. Pero está bien. Se me pasó un poquito. No tiene ninguna pregunta más. ¿Qué fue Esteban? ¿Qué mismo? Paul. A Paul y a Esteban no les he escuchado y Melvin ni más bien se corrió. Bueno, se corrió el Melvin. Media práctica nomás es tú. Esperan que cada práctica es calificada. ¿Sí? ¿Sí? Va a parar de... Grabarle, porque ya está el producto terminado. Pues va a parar de grabarle y más bien... Más bien después. Yo estoy de hospedador. ¿Cómo es?